Bueno pues, hola amigos de YouTube, amigos de las mágicas praderas de YouTube, yo soy Carl y esto es Lego Reviews Y pues bueno, en esta ocasión les traigo el unboxing y review de este Power Up, o más bien este pack potenciador de Mario de Fuego Que es de Lego Super Mario y pues bueno, en esta ocasión les traigo el unboxing y review y si vale o no la pena Y pues bueno, los puntos que vamos a tomar son los mismos de siempre, las minifiguras, pero en esta ocasión no las vamos a usar El molde del traje y el precio por piezas, así es que pues bueno, vamos a ver Aquí dice Lego Super Mario, aquí tiene la cantidad que es de 6 a más años, el número de item que es el 71,370 y dice Fire Mario Y pues bueno, también tiene 11 piezas y dice el juego que podrás construir Y pues bueno amigos, aquí podremos ver el tamaño real de la cachucha o de la gorra, como quieran decir Dice Mario de Fuego o Mario de Feu, pues bueno, en diferentes idiomas Aquí está el logo de Nintendo y el logo de Leo Super Mario Y pues esta caja vino media maltratada por el proveedor, no crean que es por Lego, no, es por el que me trajo el pedido La verdad, y pues bueno Pero aún así está bastante cool el detalle de acá atrás Que tiene pues el recorrido ya ampliado con el set de Lego Super Mario de inicial Que necesitas a fuerzas para este traje O el de Lego Luigi, si me estás viendo en agosto de este año Y pues bueno, ahora sí, vamos a abrirlo y enseguida volvemos Y pues bueno amigos, como podremos ver este Y pues ya tenemos aquí este traje que la verdad es que está muy cool Ya lo terminé de construir y me encantó como quedó La verdad es que los colores están muy bien Son como en el primer Super Mario Que en el primer Super Mario eran pues de estos colores Blanco con el traje blanco y la base roja Pero ahora en los nuevos juegos son pues este de color rojo Y pues la base blanca Pero la verdad es que funciona para mí, funciona Aunque pues bueno Ahora sí, vamos a ver cómo interactúa con Lego Super Mario Pero primero antes de todo eso vamos a ver la lava Que la verdad es que está muy cool Aunque no sé cómo pueda caminar Porque ya ven que los rojos detectan Mario que es lava Así es que pues se puede incendiar en este territorio Pero bueno, la verdad es que por lo demás está muy cool De hecho allá se oye dormido Mario Pero bueno, también aquí como podremos ver La verdad es que está muy cool este traje Los botones amarillos me encantaron como se ven Las botas que son cajes Y pues bueno Ahora sí, vamos a ver cómo interactúa con Lego Super Mario Aquí está Y pues bueno, lo dicho, se va a quemar Porque pues esto es la lava Así es que pues bueno Vamos a sacarlo de aquí Y pues ya Ahora sí Este, pues este traje funciona así Lo tienes que inclinar un poquito Lo que vendría siendo para adelante Para que haga este sonido Y eso significa que está lanzando fuego Y además te da más monedas En la trayectoria Si eliminas a un enemigo Te da más monedas con el poder del fuego Así es que pues bueno Ahora sí Yo creo que vamos a juntar con la bandera inicial Y la tubería Y pues bueno Y como podremos ver Pues ya están juntados aquí Tanto la tubería Como la bandera Y pues bueno amigos Ahora sí vamos a ver Cómo interactúa con Lego Super Mario Y además con un Goomba Que es para que vean Cómo reacciona el fuego Ahí está Vamos a tirarle fuego Y ganamos monedas Y también si tiramos fuego Ganamos monedas Como lo podrán estar viendo Y pues bueno En total hicimos Un total de 16 monedas Que la verdad es que está muy bien Esto El traje del fuego La verdad es que sí sirve para las monedas Este te da un poquito más de monedas Y pues la verdad es que es muy divertido Hacerlo funcionar Y pues bueno amigos Qué más decir de este unboxing y review Que no hayan visto ustedes Ahora sí vamos a ver Si vale O no la pena Bueno pues El detalle del molde El molde del traje La verdad es que está bastante cool Porque es como en el primer Super Mario Les digo que es blanco Y de base rojo Y el gorro blanco Así era en el primer Super Mario Aunque ahora los colores están invertidos Pero la verdad es que funciona Funciona muy bien Y la verdad es que queda muy bien El Super Mario La verdad es que queda muy bien Y pues yo creo que sí Es un muy buen set Para conseguir Si quieren ampliar El recorrido de Lego Super Mario El diseño La verdad es que está bastante cool Es muy fiel al de los juegos Pero bueno El diseño está bien Pero ahora El precio por pieza Que el precio por pieza Como podremos ver Es de 249 Creo que así estaba al inicio Ahorita ya está como en 150 o algo así Al menos yo lo conseguía 150 por ofertas En Amazon Pero bueno Y la verdad es que Si está un poco elevado Para las Piezas que trae Trae Como Creo que 11 piezas Si 11 piezas trae Así es que Está elevado Para el costo Pero si ustedes Giren este pack potenciador Y les gusta este traje Pues les animo A que se compren Además les da más monedas Para el recorrido No vale la pena Si ustedes tienen Ya el Super Mario Pero el precio Por piezas Pues está Bien Está normal Para estos packs potenciadores Y ahorita lo pueden conseguir Hasta más barato Incluso Y pues bueno amigos En total Yo diría Que Si vale la pena Si lo que quieren Es tener este traje Y Jugar con la minifigura De Mario Que les dé más monedas Pues la verdad Es que si se lo recomiendo Está muy cool Y muy interesante También pues Trae un pequeño recorrido De lava Para que amplíen Su set de expansión Y pues bueno amigos Que más decir De este set Que no hayan visto Si les gustó No les gustó La verdad es que A mi me gustó mucho Como quedó este set Y pues bueno amigos Ahora si Nos vemos Hasta la próxima Yo soy Carl Y esto es Legor Reviews Y nos vemos En un próximo video Adiós Chau